El Valle El Valle se prende, el Valle se enciende Azul, azul es mi bandera Azul, azul es mi corazón Azul, azul es mi bandera Azul, azul es mi corazón Viene ganando, viene goleando Viene creciendo equipo de tradición Viene ganando, viene goleando Viene llenando estadios con su afición Se juega adicionales en el estadio de San Golquí La barra del rey y la gente de Azul alienta Al equipo que pone garra y calidad La tenota va al área Hay rebate, gol De independiente la pasión del Valle El equipo campeón del fútbol ecuatoriano El Valle se prende, el Valle se enciende Azul, azul es mi bandera Azul, azul es mi corazón Azul, azul es mi bandera Azul, azul es mi corazón Viene ganando, viene goleando Viene creciendo equipo de tradición Viene ganando, viene goleando Viene llenando estadios con su afición Viene ganando, viene goleando Viene ganando, viene goleando Viene ganando, viene goleando Viene ganando, viene goleando Viene ganando, viene ganando Viene ganando, viene ganando Viene ganando, viene ganando